Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com El jueves pasado, de la semana pasada, los representantes de las comunidades de los Higos, del Puente, de la Cayota, el Irial, los Ruales, los Cabreras y la Sierra se reunieron en asamblea y coordinaron un plan de lucha con miras a exigir que se reclame la construcción de la carretera. Ayer se convocó nuevamente a la asamblea, pero con la finalidad de aplazar lo aprobado en la asamblea de la pasada semana. Tenían una marcha para acá, para Navarrete, eso quedó sin efecto porque las autoridades retomaron la construcción de la carretera Navarrete-La Lomota. Y los trabajos van avanzando. Miren ustedes, ya ese tramo estaba ayer en horas de la tarde habilitado para ser imprimado, para aplicarle el R.C.D.O. Yo espero que ya ese proceso de quemar la carretera haya concluido en el día de hoy. Pero la gente, la comunidad, solicita la presencia de las autoridades del gobierno, solicitan públicamente una reunión porque ellos quieren un compromiso, la garantía de que eso se va a hacer. Yo también espero que los trabajos avancen lo más rápido posible. Y el clima es favorable para que los mismos no se detengan, porque estamos en cuaresma, es difícil, por no decir imposible, pero casi no se registran lluvias para esta época y uno espera. Vamos a escuchar lo que dice la gente en la comunidad de Los Cabreras, reunidos en asamblea. Eso fue luego que finalizó la asamblea. Ellos hablan para la Cámara de lo que pasó en el día. Realizamos esta tarde, la comunidad estaba casi completa. Hemos decidido tener un compás de espera en cuanto a la lucha que hemos iniciado para que nos construyan la carretera. Entonces, decidimos que vamos a invitar a las autoridades encargadas de realizar la labor de la carretera para que vengan aquí a nuestra comunidad o nos pongan un lugar donde ellos quieran reunirse con nosotros para entonces ver qué tiempo ellos tienen para entregarnos la carretera construida. O si no, que nos sigan el plan de trabajo que ellos tienen para realizar aquí en nuestra comunidad en cuanto a esa construcción, porque estamos preocupados, ya que vemos que solo hay una parte de equipos trabajando y queremos que esto se agilice, porque nuestra comunidad tenemos un tiempo de lluvia. Podríamos decir que en el invierno cae mucha lluvia y por lo tanto, entonces, si vuelve a llover, ellos van a tener que paralizar esos trabajos con tan pocos equipos que tienen. Queremos que esto se haga una realidad en el menor tiempo posible y que ellos nos den respuesta. Así es que le damos un plazo hasta reunirnos con ellos. Queremos que ellos acepten reunirse con nosotros, la comunidad. Bien, ahí estuvo estas declaraciones de Noris Cabrera, representante de las comunidades que estaban todas representadas en esa asamblea. Ojalá y que le intercedan, que las autoridades del gobierno se reúnan con la gente de la comunidad y se comprometan, bueno, ya de hecho no será un compromiso porque los trabajos se están desarrollando, pero sí le den la confianza a esa gente y la seguridad de que eso va a cumplir.